Hola productor, vamos a grabar un tema ¿Qué haces acá, boludo? Te esperaba el miércoles, hoy es viernes Oh, perdón, me reolvidé, boludo Bueno, mirá, traje un temazo Tengo la libretita con... Uy, me olvidé la libretita con la letra Ay, por Dios, no te podés olvidar de todo, ¿eh? ¿No te la acordás? ¿Qué cosa? La letra ¿Qué letra? La letra de la canción Ay, por Dios, no podés ser tan despistado Ah, tenés razón, boludo, no, disculpáme, boludo Toda mi vida fui así de despistado Despista... ¡Pon el beat, pon el beat! Bueno, pará, pará, pará Persona más colgada que yo no creo que exista Eso dije cuando llegué tarde al analista Tengo mis cosas por hacer en la lista Uy, me olvidé, tenía cita con el dentista Despistado, oh, oh Soy un vometa que vive volado Despistado, oh, oh Ese amigo que te deja plantado Despistado, oh, oh Mi reloj interno vino fallado Despistado, oh, oh Si no me avisaban no me hubiera acordado